Buenos días, hoy 15 de abril del año 2023, tengo el orgullo y honor de presentarles un árbol de camajón, cuyo nombre científico es Esterculia apetala. Es un árbol típico del bosque seco tropical. Es un árbol, como ustedes lo pueden ver, de una copa aproximadamente de unos 25 metros en este árbol. Y es un árbol de porte grande, ya que este árbol que está acá en este momento es un árbol de aproximadamente unos 22 metros de alto, con un tronco aproximado de unos 90 centímetros. De circunferencia. Una de las grandes características que tiene este árbol, y es muy particular en él, es que este árbol en la parte de la base del tronco se logra apreciar una especie como de aletas. Realmente pueden ver ustedes que él no es cilíndrico hasta llegar al suelo, sino que realmente es un árbol que a partir de aquí ya no tiene aletas y ya su tronco es totalmente recto como ustedes lo ven. Este árbol, a pesar de que no está en el libro rojo de árboles en vía de extinción, también hay que reconocer que este árbol ha sido talado de manera indiscriminada. Todavía existen en muchas partes, en el departamento del Cesar, la Guajira, el Magdalena, Bolívar, todavía se encuentran árboles de esta especie. Mire, nos está visitando, no sé si puedan lograr verlo, se trata de una, de un, diríamos que es como una lagartija. Sí, es como una lagartija, muy bonita. Como les iba comentando, es un árbol que está siendo talado de manera indiscriminada. Realmente la gente dice que la madera no es muy buena, pero este árbol se utiliza mucho su madera para las paredes de las casas que son de tabla. Entonces, este árbol cuando se corta en buena luna, porque si hay que tener en cuenta la luna para cortarlo, dicen que las tablas salen muy buenas.